Igual, la parte negativa que tenía que decirles Para mí, tengo que ser sincero, esto es un no Un mal producto que tiene el rostro de Ladura o el nombre de Ladura Hola melocotones, ¿cómo están? Yo soy Adrián y les doy nuevamente la bienvenida a mi canal En el video de hoy, como vieron en el título, vamos a tener una nueva reseña Vamos a estar hablando de un nuevo lanzamiento, de un nuevo producto Nada más y nada menos que la segunda colaboración de Ladura con Ofra Cosmetics La tengo aquí, me llegó ayer en la noche y yo, o sea, me llegó hace como dos días Yo estaba en la calle, llegué corriendo para recogerla Quería grabarlo hoy mismo que sale en la colección y ponérselo del mismo día Justo para que vieran el lanzamiento, o sea, para hacerlo lo más cercano posible Lo más actual posible y bueno, aquí estamos Así que vamos a ver si esto vale la pena Si es simplemente un buen producto o un mal producto que tiene el rostro de Ladura o el nombre de Ladura Busquen su benedita, pónganse cómodos y ahora sí, vamos a comenzar No sé si vieron el primer video acerca de esto, o sea, la primera colaboración que ellos hicieron Que fue el dúo de labiales, que aquí lo tengo y tengo que decir que, bueno Ya el gloss está dando sus gritos finales, ahí se ve el bordecito Él está gritando, mi amor, yo soy muy de glosses y este es el gloss de los mejores que tengo, la verdad Ofra es una marca bastante conocida, bastante popular No me canso de sentirme feliz y agradecido de que una cubana esté representándonos y abriéndose más al mercado anglo Con una marca que es completamente de influencers americanos, que hablan inglés, que se yo, personas más internacionales El hecho de que una cubana lo esté haciendo, para mí es súper impresionante y súper agradable Entonces que esta cubana sea muy amiga mía, muy íntima, me hace muchísimo más feliz todavía Claro que eso no me va a hacer decir si el producto es bueno o malo Ofra me lo está enviando como parte de las relaciones públicas, por supuesto Pero eso no va a hacer que yo dé una calificación que no sea sincera Yo voy a responder sinceramente lo que siento, voy a probar el producto, voy a decir si me gustó Si no, la primera colaboración yo creo que fue algo icónico Porque, mi amor, la dura es muy conocida por labiales, o sea, por los glosses y sus labios brillantes Y ella todo lo que tiene que hacer con brillo y todo eso, yo decía, ¿qué producto lanzará ella con Ofra? Si no es un gloss que ya lo hizo, tiene que ser un highlighter, obviamente Ofra es una marca que es mundialmente reconocida y por sus highlighters más todavía Porque son los productos como más populares, mejores Yo tengo varias paletas de Ofra, varios highlighters Este es uno de mis favoritos, tiene muchísimos highlighters Este es un paquete bastante grande, sí, bastante antiguo también Y me preocupa porque esto no cabe en casi ningún lado, tiene como que la tapita bastante alta Entonces es complicado poder guardarlo Tengo otras paletas por ahí, varios productos de Ofra porque me gusta muchísimo la marca Aunque no creo que sean lo más versátil que hay en el mercado Es una marca que es bastante lineal por ahí, enfocada en sus neutrales, sus highlighters Pero es una de las marcas más populares en cuanto a iluminadores y otros productos Entonces, me encanta la caja porque dice Glam Inside, Made with Love in the Sunshine State O sea, hecho con amor en el estado del rayo del sol Y ahora sí, vamos a abrirlo a ver cómo viene esto Me encanta que lo primero que veo aquí es el sello de Ofra Que es como, o sea, yo no lo estoy comprando pero esto agrega, ¿sabes? Como experiencia a la compra, me encanta Lo primero que vemos es esto Desde 90 millas al sur hasta Key West to Miami Ofra con la dura es tu pasaporte Para resaltar con brillo estas vacaciones en nuestro nuevo Sun and Beach Highlighters O sea, nuestros nuevos iluminadores sol y playa Usa los solos o emparejados para obtener una extra dosis de brillantez Después de todo, el sol y la playa siempre van mano a mano O sea, que los puedes usar separados Por supuesto, es un iluminador como estás viendo aquí Bueno, ahora les hablo sobre eso Los puedes usar separados o juntos para obtener el doble de efecto, mi amor El doble de iluminación Vamos a ver si esto es verdad Dice que disponible el 29 de enero a la 1 de la tarde Ay, mi amor En solo 4 minutos lo estarán lanzando Y vamos a ver Lo quería grabar también para ver el precio que le van a poner y todo eso Porque aún, o sea, no pregunté esas cosas y no estoy informado Aquí dice el precio Perdónenme, yo adelantándome a los acontecimientos Y dice el highlighter beach Que es este, beach Que te lo pongas en el hueso de la nariz O sea, el tabique Los huesos Y va a dar ese tono como bronze Como un poquito bronceadito, no tan blanco De highlighter Vale 35 dólares Que vamos a hablar sobre eso Sí, está caro Pero espérense Liquid highlighter sun Esto es un iluminador líquido A ver, se gasta mucho más rápido el iluminador líquido Que el compacto Así que por supuesto va a costar menos Vale casi la mitad del precio El precio está Lo veo Bueno, es el precio de Ofra Vamos a estar claros Es el precio de Ofra Que ellos venden sus productos así Vamos a quitar todo esto Que la gente dice Ay, qué reguero de cosas mandan Caballeros, ustedes no han visto los paquetes de PR Esto es un paquete de PR sencillo Porque son dos iluminadores Hay marcas que lo que mandan de paquetes PR es mucho Pero mucho con demasiado Entonces Aquí veo primeramente el highlighter Y Ay, Ofra Manden más cositas Viejo Por favor Unos labiales Unas cosas así Para que la gente enseñe Espérate que me asusto Porque no veo el otro Que yo estaba ya cagado Porque yo decía ¿Dónde está el otro, mi amor? Espérate No Ofra Reenvíen esto Editar y reenviar No me parece Y caballeros Estos papelitos que mandan Y todo eso He visto gente que se molesta Porque ahí mandan Esa cantidad de papeles Que no sé qué Caballeros Eso es para proteger el producto Que obviamente Va a ser Mostrado En redes sociales Va a ser enseñado A otras personas Entonces Como son pocos paquetes Ellos lo hacen Para que esté Como extravagante Para que se vea bonito Para que sea Una muestra más Especial Del producto Entonces Yo tengo mi rostro Con la base No me he sellado Porque quiero sacarle El mayor partido A los productos Y lo primero que voy a hacer Es mitad del rostro Este no lo vamos a probar todavía Vamos a comenzar Con el Highlighter líquido Que se llama Sun Me encanta que dice Ofra con la dura Yo ver esto Una amiga mía Yo viendo Su colaboración Con Ofra Mi amor Además No es por especular Pero ya yo sabía Lo que venía Mi amor Ya yo conozco el producto Voy a ser sincero Voy a ser bastante sincero Ya conozco el producto Y ya lo he probado Obviamente De primera mano ¿Entiendes? Pero Quiero hacerlo con ustedes Para que vean conmigo Y sepan Cómo utilizarlo En caso de que lo tengan Voy a utilizar El highlighter líquido Primero Ya tengo el rostro Con primer Vamos a hacer un swatch Primeramente Para que ustedes vean El color es bastante Como bronceadito Bastante Ahí lo están viendo Al principio pensé Que esto iba a ser más oscuro Que se iba a notar más Pero te agrega ese glow Con un poquito de bronceadito Un poquito de color Entonces va a estar Súper bonito Ustedes saben que Me estoy alejando Cada vez más de los highlighters Estoy en las tendencias esas De que no uso casi highlighter Pero También estoy empezando A aplicarlo En la base A modo así de Como un primer Que es bastante lumínico Bastante así Como que brilla Entonces me gusta Y quiero hacerlo aquí Para que vean La diferencia de esta aplicación O sea De aplicarlo A un iluminador Debajo Que esto es algo Que hace mucho tiempo No hacía Tengo un primer Que es muy similar De Chanel Regado en la piel Ni siquiera se ve Como un iluminador Obviamente está súper regado Con una brocha Que se lleva casi todo el producto Pero Queda este efecto Como un poco más Lumínico En la piel Y tiene su partícula Bastante Brillantica Por debajo Ahora voy a aplicar La base Sellar Y enseguida regreso Creo que se aprecia bastante El hecho de que Por ejemplo Este es el rostro En que no tengo aplicado El iluminador Debajo Se ve igual No lo he sellado Así que se ve un poquito Como satinado Como un poquito Brillosito Este es el que tengo El iluminador Debajo Que hace que la base Parezca Que es como Un producto así De skin care Que tiene cobertura La verdad me encantó Se ve bastante bien Voy a sellarlo Y enseguida regreso Para probar el siguiente Aquí está el rostro Sellado solo con polvo Quise intervenir Nuevamente Para que vieran Esta mitad del rostro Es la que tengo Sin En el highlighter El Offer Accelatura Liquid Highlighter Sun Me encanta decir el nombre Y aquí si se me ve Un poco más brillante Yo prefiero esta fórmula Que esta Que se ve más como Plana A veces si quiero Mi maquillaje Completamente mate Pero en esos días En que quieres tener Un poco más de glow Que se vea la piel Más jugosita Más natural Con más textura de piel Obviamente Porque esto es Más textura maquillaje Con más textura natural Así Ahí ven el glow Una cosa leve Una cosa natural Por supuesto Mientras más te apliques Vas a tener más Pero Lo vas a gastar muy rápido Porque esto es Una aplicación aquí Una aquí Y ya obtienes Lo que tú necesitas Entonces Yo voy a estar probando Por supuesto Ahora el Highlighter En compacto En el tono Beach Aquí detrás dicen Los ingredientes El color Como tal Ofra X La dura Me encanta Cuánta exposición Tendrá ya con este producto Que tantas personas Que compran las cosas de Ofra Y bueno Es una fórmula Que de líquido Pasa a horneado O sea Lo hacen en compacto Y esto hace que tenga Un show stopping Pigments Que se derriten En la piel O sea Pigmentos que Paran el show Que se derriten En la piel Me encanta Sobre todo Los colores Que utilizaron Para la colección Ustedes saben Que este es mi color Mi amor Estaba destinado Es como que Ofra dijo Algo para Triana También Algo para Triana Este está completamente nuevo Yo lo voy a dejar aquí Simplemente Para mi hermana Que sé que le va a encantar Ese highlighter Y vamos a estar Ay no me acuerdo Cuál es el mío El compacto Debo decir que me encanta Se siente de muy buena calidad Como todo lo de Ofra Esto cierra Casi automáticamente Tiene un imán aquí Obviamente Que hace que la Que la puertecita Se cierre Eso me gusta La puertecita Es blanco Se siente muy fino Alta gama Te recuerda la dura Y no es que lo hayan hecho Especialmente para ella Bueno También Pero Este es como el Signature Empaque de Ofra Como que el estilo De ellos Blanco Con metálico Muy bonito Me gusta Fíjense el cambio De este A este Este es incluso Más grande Y ponen más producto Pero Mi amor Es mucho más finito La verdad Y no hay necesidad De tener esta tapa Tan grande Si tú simplemente Lo que tienes de producto Es esta cosita Tan chiquitica Incluso Aquí agregaron En producto En tamaño también Y redujeron En empaque Por supuesto Es la intención Dame más producto Mi amor Menos empaque Y más producto Viene con un espejo Bastante bastante grande La verdad Está generoso Yo creo que Es enorme Para verte el rostro Perfectamente Y fíjense La diferencia De estos dos Highlighters Por supuesto Que ellos tienen más No solo estos dos Pero este se siente O sea Este se siente Mucho más fino Mucho más Como de calidad Mi amor Y trae más producto También El círculo Yo creo que es El mismo tamaño Pero el ser más Anchito así para arriba No sé Da la ilusión De que trae más producto No sé A lo mejor trae lo mismo Vamos a pasar al swatch Yo no les puedo explicar Cómo se siente Es como una cremita Así se siente bastante Miren Es como un tono Como lo dice ahí Cobre Como bronceado Un tono más Rojizo Porque está Saturado obviamente Por el sol Como que estás Bronceadita Voy a tomar esta brocha Que es bastante sutil Bastante gentil Y voy a tomar Un poquito del producto Yo sé que va a estar bueno Porque además de que Ya se lo apliqué a la dura En la sesión de fotos Mi amor Lo sentí Y los productos de Ofra Son una cosa Maravillosa Ustedes me disculpan Pero es que es único La verdad Los highlighters De ellos Tienen muy buena pigmentación Bueno ahí tomé Un poquitico Creo que lo están viendo Estoy tratando yo De verlos a ustedes Para mostrarles el glow Yo por alguna razón Estoy haciendo el video Por ustedes Y porque obviamente Quiero probar el producto Y sí Me aplico iluminador De vez en cuando Mira para sesiones De fotos en la playa Para mí Que es mi estilo Ustedes saben Yo no uso tanto iluminador Pero está súper bonito La verdad Da un pop de color Bastante bonito Bastante diferente Porque está un poco bronceadito Que hay marcas Que tienen esto también Sí obviamente No es como algo Muy revolucionario Simplemente Un iluminador Con un poquito de O sea Con un tono más bronceadito Más quemadito Igual Ellos dicen que te lo pongas En los huesitos Y en las cosas Yo no tengo huesos Mi amor Yo sí Mira puro músculo Ahí no voy Porque estoy completamente vestido Pero ustedes me entendieron Lo que quise decir No es algo revolucionario Pero obviamente Estás pagando Por un producto De la dura Si eres fan de ella Vas a tener su iluminador Un poquito de la nariz Y ahora En esta parte del rostro Ya que tengo todo aquí Un poco más iluminado Vamos a aplicar Los dos en conjunto A ver si Ay yo no me eché Mira a mí con iluminador Y yo no me Espérense Déjenme meterme un blushazo Un agora virus Fíjense que no me había pegado Ni blush Ni contorno Ni nada Y ni siquiera me acordaba Porque como el iluminador Tiene ese poquito de tonito Bronceadito Saben No lo había Terminado de notar Pero bueno Ya estoy aquí Ya de regreso Entonces Aquí vamos a aplicar Simplemente me apliqué Blush Ya Más nada que eso No contorné ni nada Porque bueno Natural mi amor Un glow natural Según yo Ahora voy a estar aplicando El iluminador líquido Voy a aplicar Con el dedo Vamos a ver Qué tal Ay Dios mío Creo que apliqué demasiado Ay No sé si ustedes Están viendo ahí Definitivamente Yo creo que apliqué Muchísimo producto Y eso fue Un poquitico Nada más Déjenme ver si puedo Rebajar esto Porque mi amor Me he empapado la cara Un fanguerillo Que voy a formar yo aquí Bueno Quedó así Algo más natural Lo difuminé bastante Por supuesto Y retiré un poco De producto Porque me había aplicado Muchísimo Entonces El efecto que ellos dicen De aplicar los dos juntos Obviamente Que va a ser un Un brillo Espectacular Es porque La fórmula líquida Y encima Pones la compacta O sea la fórmula En polvo Perdón Se va a adherir mejor A la piel Va a tener como esa Capita que se pegue ahí Y va a ser como Boom Un espectáculo Vamos a tomar El producto Y ahora voy a aplicar El polvo Encima del líquido Esto va a hacer Que quede mucho más Pigmentado Ya esto ya Mi amor Para literal Sesiones de fotos Para salir por la noche Mi amor Que es esto Como no tengo nada Aplicado en los ojos Vamos a hacer un poquito En el lagrimal Para ver la diferencia Del producto Ya solo O sea Simplemente En polvo Vamos a aplicar Un poquito también Aquí Para dar un pop De brillo De color Ustedes no lo saben Pero ella lleva tiempo Usando esto Escondidas Obviamente Sin contarlo A sus seguidores Porque obviamente Estaba probando el producto Las fórmulas Y todo eso Y fíjense Si lo vas a aplicar Como sombra Actúa súper bien Miren el color Tan bonito que dejó Es un color champán Así más Obviamente saturadito Me gusta Yo estos colores Los utilizo mucho En cut crease Y si es iluminador Y es Ofra Va a tener muy buena calidad Va a estar muy pigmentado Yo encantado Con este producto La verdad Vamos a aplicar Lo que me queda ya En el lagrimal La verdad que me he metido Un maquillaje Que no tiene nada que ver Simplemente por Probar los productos Ahí tengan Aprecien el glow Me encantan Bueno voy a hacer los labios Y regreso con los pensamientos finales Los labios me apliqué Un poquito del Ofra X La dura Glam Lip Gloss Me encanta Y ahora si ya estamos listos Me encanta como mi camisa Vaya era como si yo Conociera el producto de antes Me encanta Mi camisa es exactamente Bueno muy parecido El tono Al highlighter Mira Era como que ya sabía El color que venía Conclusión Estoy súper contento Porque el producto Me gustó Es un producto De mi amiga Que lo hizo bastante bien Y no tengo que Porque sea mi amiga No tengo que decirles Si está bueno el producto Yo no tengo ningún tipo De compromiso Ni con ella Ni con Ofra Igual gracias por enviarme Este paquete de PR Pero no tengo obligación De decir que fue un buen producto Ni nada de eso Sin embargo Me gustó Producto De muy buena calidad Por supuesto Como todo lo de Ofra Yo creo que no he probado Un solo producto de Ofra Que sea de mala calidad O que no me guste O que no sea Lo que ellos venden En redes sociales Es un producto fácil de usar Bien pigmentado No crea parches Es simplemente la fórmula Que ellos describieron Ambos me gustaron muchísimo Si tengo que escoger Uno de los dos Está duro Porque el líquido Te saca de un apuro El líquido es como Rápido y ya Y le puedes dar incluso Más uso Que este Pero este está muy bonito Muy bien pigmentado La caja mi amor El diseño Lo veo muy fino Me gusta Me gusta Yo creo que los dos En conjunto Si quieres tener un poco más De iluminación mi amor Vienen perfectos Por supuesto Está mucho más sutil Y esta es como que Boom ¿Entiendes? Me encanta Para mí Tengo que ser sincero Esto es un no Pero un No puede sacar solo Un shade mi amor No puede sacar solo Una sombra Necesitamos cinco mi amor Una más blanquita Una más oscurita Todos los tonos Ofra por favor Volume 3, 4, 5, 6, 7 Con la dura Mi amor Necesito por ejemplo El iluminador Necesito más tonos Mi amor Más tonos para yo Mira Poder aplicar mejor Y tener más variedad Me encanta En serio Si simplemente esta fórmula Y este color está bonito Me imagino Uno más Bueno Está bastante champagne Pero uno más champagne Ya por preferencia Para mí Para mi tono de piel Hubiese estado perfecto Pero yo creo que es un tono Bastante universal O sea a las personas bien blancas Le va a ir bien A las medias también Simplemente Por motivos de preferencia A los de color medio También le va a ir bien Incluso a las personas de color Un popsito Le va a quedar espectacular Igual La parte negativa Que tenía que decirles Es un producto especial Algo único Algo que no hemos visto antes Realmente no Es un producto Que ya hemos visto muchísimo Es un highlighter Incluso dos tipos de highlighters Pero obviamente Porque ya es muy difícil En el mercado Sacar cosas nuevas Y Ofra Tiene muchísimos productos Lo que quisieron Fue lanzar un highlighter Especial Para la dura Y que quieran darle Este espacio a ella En su gran compañía En su catálogo de productos A mí es algo bastante Impresionante Y bastante bonito Yo los voy a usar muchísimo La verdad Aunque no sea como Full highlighter Así un popsito De un brillito Así un chiquitito Pero bueno Les dejaré el link De la tienda de Ofra Para que vayan a comprarlo De abajo en la tienda A lo mejor les dejo el producto Si lo tienen Porque está acabado de lanzar No sé si ya lo agregaron A la tienda aquí de YouTube Así que bueno Espero que les haya gustado El producto Que se hayan divertido Que se hayan entretenido No olviden suscribirse Al canal Dele like al video Comentar médico ULB Presta ¿Por qué? No olviden de lanzar El producto Subtitulado El producto